. Nosotros entramos ya en la grieta del invocador. ¡Qué ganitas, Héctor! ¡Qué ganitas! Sí, es un poco lo que... Bueno, espérate, porque aquí Marky se marcha bastante calentito. Se queda un toquecito hasta el parry. ¡Se queda nada! ¡Se placea! ¡Ay, Inva! ¡Ay, Inva! ¡Ay, Inva! Y eso yo creo que puede ser un problema también para el crecimiento de Raiders. De momento, se está cumpliendo. Dejo por ti, puede haber a Kingditch. Cuidado, que Gasta, definitiva. Capítulo final también se quede movilizado. Cuidado, porque llega el Dren, llega Sion. Madre de Dios, en loca, que Sion muy bueno. Llega también detrás de un fall triple knock-up sobre Marky. Se va a quedar la primera sangre jungla de Kawaii Kiwis. De momento, la partida que pinta bastante bien para ellos. Ojito, el ganito, que llega es muy leal. ¡No, no, no, eh! Se saca un nivel de sprint ajustado al final del final. Espérate, porque se tiene que ganar con el definitivo. Lo hace bastante bien. Fíjate, Raquel. Se viene acá, pero bueno, le acercó, además. Ya tiene esos dos ítems con la... ... porque aquí le quieren sacar un poquito el strade. Puedo ver un poco loco, sube de más justo Marky al nivel 14. Le gasta la definitiva. Cuidado, porque se empieza a curar bastante. Tiene todavía la ultimate disponible, recordemos. Pero Imba, si se quiere proteger con la torreza, le parece bastante bueno, va a quedar estuneado. Cuidado, eh, porque le falta menos del 30% de la vida. Gasta la ultimate en loca, que es realmente bueno. Cuidado con Marky, porque le puede dar una buena acción. Llega la pegaria. ¡Fíjate cuánto cura! Y le va a dar igual a Imba, que le va a sacar una solo kill. Pero da la sensación de que los Kiwis van a poder hacerse con este Heraldo, salvo sorpresa. El teleport de Imba, viene también el teleport parte del conjunto de Movistar. Lo hace bastante bien, Guido. Aquí tiene que pasear daño lateral. Mientras tanto, el lanzo... La pulita la va a ser el primero que va a caer. Esto que puede ser para el conjunto de Movistar. Guido, que se marcha directamente. Compañero, que no hay nadie. Tengo que volver rápidamente. Al fin del marón Naso sigue bajando. Era bastante bueno, pero es que va a acabar aquí muriendo. Daño, le está un toquecito. Cuidado con Imba, porque también va a morir. Ese dragón parece ser que va a ser finalmente 50-50. Mientras tanto, empieza el conjunto de los jinetes a hacerse este dragón. Cuidado, porque Idra se metía al esturso de dos personas. Es bastante bueno. Fisua, temporal, checha para atrás. Está un sobre dos personas. Cuidadito, porque está tirando. Mientras tanto, a la base está pico y pala. La han dejado solo a Fiora. Vamos a ver que se lo queda finalmente. Como esto sea para Movistar Raiders, se podría decir aquí. Definitiva de Imba para zonear. Menos de 4.000 de vida. Está muy tocado. En lo que quiere bastante Guido, que quiere entrar. Va a acabar muriendo en jungla. Esto que puede ser para Kawaii, Kiwis. Tiene el teleport. Marquen que quiere acabar. Sigue muy tocado. No es mi idea. Finalmente se lo queda Kawaii, Kiwis. Tiene que gastar la primera correcta de Nexo. Que va a caer. Es un 5 contra 4. Idra que también quiere entrar. De hecho, quieren entrar los tres integrantes. Han podido cazar aquí a Raziel. Se marcha muy tocado. Se resetea. Mientras tanto, Baronasor se queda nada. Raziel que va a tener que vaquear. Daniel que va a gastar esta piña explosiva. Andalá certera que le sigue bajando. Menos de 3.000 de vida. Vamos a ver si Wilhelmikiel lo consigue robar. Finalmente recordemos que el primero se lo hacía. El conjunto de Movistar Raider. Sigue bajando poco a poco. Matar. No lo consigue robar. Guido maker. Gasta en definitiva. Quiere matar a Kunga. Le van a matar finalmente el conjunto de Kawaii, Kiwis. Que se lleva de nuevo otro objetivo neutral. Puedes usar el teleport. Pero vamos, que yo creo que van a ser capaces de entrar. Cháquate. Tornera bastante bueno. Fíjate. Idra que directamente lo puede gastar la oficina temporal. Esto que se va a acabar aquí. Posiblemente vamos a tener desempate. Vamos a ver. Llega Marky también. Quiere defenderlo. Va a caer la primera torreta de Nexo. Solo queda una. Al igual que el conjunto de los Kiwis. Esto es un 5 contra 3. Es realmente complicado. Marky que se mueve loco. Entra. Daniel un toquecito. El clómetro que bastante bueno. Gasta el Tony. Arrazi que sigue pegando. Y el pa, 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 pa. Con el real. No puede hacer nada. Arrazi que intenta hacer la locura. Pero fíjate. Están muy tocados todos los integrantes de Kawaii, Kiwis. Va bajando. La torreta viva. Le está sanqueando. Willow maker que no puede hacer nada. La torreta de Nexo que no va a caer. No me lo puedo creer. Marky que le va a dar la vuelta. La torreta. Soraka. Viene el telepon. Es Daniel. El toque bastante bueno. Queda provocado. Estoy enamorada de ti. Solo queda Willow maker para defender la torreta. Salto aunque está apuntado a Raziel. Pero va a dar igual. Llega de nuevo Tottenham. Llega el loca. Y Kawaii Kiwis. Que va a luchar por ese desempate. La jornada. Que se alargará una horita más. Último partido de la fase regular de ese empate. Para ese segundo puesto de la clasificación de la Liga Nexo. Y también de cara a los play-offs. Va a seguir presionando. De hecho. Aquí en este carril central. Vamos a ver si consiguen derribar esta torreta. Cuidado al down. Se lanza con todo a Mark. Y recordemos. No tiene el destello. Vamos a ver si se muevan aquí. Ahí está. De hecho. Primera sangre. Precisamente para Aze. Y el maker que no tiene smite. No creo que tarde mucho en poder cambiarlo. Empiezan aquí a hacerse este dragón. Y cuidadito. Porque va a llegar también el telepon. Sigue bajando. Hay menos de cuatro mil de vida. Cuidadito porque está con todo. Y Drakia le da mucho miedo. Se tiene que tirar como sea el kilómetro. Una puritana. Y se tiene que salir para afuera. Madre de Dios. El primero que va a caer va a ser Aze. Y Mba también. Que es rápidamente busteado. Y el dragón. Que se lo van a quedar los chicos de Movistar Raiders. Cuidado con el teléfono. Porque ahora rápidamente consigue el campo. El de Kawaii Kewi reposicionarlo. El balón es un regalo. Está de acuerdo. Que ha de rodar. Le echa rápidamente. Cuidado porque se lo puede quedar. Kawaii Kewi. Vamos a ver si se lo consigue. Finalmente el mitear. Uy lo que se lo queda. Una magia. Y Mba. El que va a intentar controlar un poquito la visión. Saben por dónde puede estar Markin. Y de hecho fíjate porque le veían. Llega el ultimato un geste. Vamos a ver si se puede escapar. Estable blanco o no. Finalmente la bustean rápidamente. ¿Qué ha hecho daño? ¿Por qué? Bueno. Espera. No se puede acabar aquí. Cuidado porque madre de Dios. El combo de Movistar Raiders. Sin duda la condición de victoria. Está en ese alma de dragón. Que la tienen que conseguir como sea. Vamos a ver. Porque Weed aquí se lanza directamente. Markin que llega por detrás. El ultimato un geste. Quiere matar como sea. Y fíjate. Le quitan más de la mitad de la vida. Y es que se esplasea. Pero no sigue para nada. Queda escurriado. La kill se la va a quedar hidra. Manda dos tíos a su casa. Pero es que va a dar igual. Es que esto va a ser de Movistar Raiders. Fíjate lo que piga Raziel. Napolitana que se ha deposticionado. Se lleva el asesinato. Doble a felios. Para evitar cualquier liada. Y mientras tanto cuidado. Porque le ha empezado ya rápidamente. Baja muy rápido. Muy rápido. Cuidado. Porque van a cazar a aquí. Weed se va a quedar posiblemente sin juego. Aunque el siguiente que va a entrar. Va a ser precisamente Daniel. Va a llegar también. La definitiva que es bastante buena para zonear. Por parte de Markin. Fíjate Weed que se tiene que echar para atrás. Hace mucho daño. Es que también gasta aquí la última. Y mientras tanto. Markin intentando derribar la torreta de Middor. Suciendo muchísimo ultimato. ¡Ay, Markin va a matar que es Markin! Se lo va a quedar Inverstos. 5 contra 4. Lo mismo que tiene Teleport. Vamos a ver si llega. Loca que es bastante bueno. Cuidado con el Markin. Que tiene que gastarle Zonia. Quiere gastar el cronómetro. El Markin finalmente. Que va a acabar muriendo. Han muerto dos integrantes de Movistar Raiders. Fíjate. Weed intentando irse por el lado. La prisión glacial. Que es bastante bueno. Pero se escapa rápidamente. Vamos a ver si lo consigue robar finalmente o no. Está bastante tocado. Cuidado con Daniel. Que sufre muchísimo. Weed que entra dentro del pit. A ver que se lo queda finalmente. ¡Haciendo vida lo roba Raziel! ¡Haciendo vida lo roba Raziel! Mata de hecho. Weed que se convierte en una bestia. Va a intentar captarle. Fíjate la peli. 200 años de experiencia. Cuéntamelo. Si quieres sonrando. Cuéntamelo. Llega por detrás Markin. Última turgestec. Todos a patalos de mis compañeros de equipo. Heis que hace muchísimo daño. Pero es que da igual. Markin que se pasa la pelea. Asesinato doble. Y esto posiblemente que pueda ser el punto y final de las aspiraciones del milagro de Kawaii Kiwis. Tiro de gancho. Se flasea. Lo mata. Consigue la triple Marki. Se coloca la capa de héroe. Y cuidadito porque esto podría acabar aquí. Esto que debería ser partida. Vaya milagro aquí por parte de Raziel. Conseguía robar ese bufo de Nashor. La teamfight posterior. Que era muy pero que muy sencilla para el conjunto de Movistar. Rides Academy solo está vivo Napo. Esto que va a ser partida. Sale Guido. Pero no va a poder hacer absolutamente nada. Tras 40 minutos de frenética acción. A continuación. Vamos ver.